Y ahora sí que extra, extra, el escritor Andrés Roemer salió de prisión en Israel. Las autoridades de ese país determinaron que Roemer no es una persona peligrosa, así que seguirá el proceso bajo arresto domiciliario. En un mensaje en sus propias redes sociales, que pasó un poco desapercibido, el propio Roemer mencionó que, cito, Israel descubrió mil falacias mexicanas y consideró que la política sigue estando por encima de la justicia. Este hombre, Andrés Roemer, fue detenido en octubre del 2023, acusado por el gobierno mexicano de abuso sexual y violación, por lo que contaba con cinco órdenes de extradición. Más de 60 mujeres lo han denunciado públicamente por hostigamiento, tocamientos y acoso. No todas han presentado una denuncia. Lo que es cierto es que estábamos hablando de su extradición cuando sucedió el ataque terrorista de Hamas en territorio israelí y entonces nos olvidamos un poco de lo que estaba ocurriendo. Gracias por ver el video.